La Secretaría de Hacienda aseguró que México cuenta con una economía sólida para enfrentar las incertidumbres. Representantes de la Secretaría de Educación Pública presentaron la Feria Nacional de Robótica en el marco de la Robotics Fair 2018. En el mundo, John Dowd, abogado personal del presidente Donald Trump en el tema de la trama rusa, renunció al cargo. Hoy México enfrenta a Islandia en partido amistoso rumbo al Mundial de Rusia 2018.